¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Trains in World, un nuevo juego de simulación que voy a subir al canal, si veo que os gusta y tal. La verdad es que gustó bastante lo que era el juego anterior que subí, que era el del metro, ¿vale? Pero se hacía demasiado repetitivo, estuve jugando un poquito fuera de cámara, pero se hacía muy repetitivo, ¿vale? Y me nombrasteis algunos juegos, entre ellos este, así que vamos a probarlo, a ver cómo funciona este juego y si puede dar para una serie, aunque sea cortita o lo que sea. Vale, os tengo que decir que no he jugado, ¿vale? Acabo de iniciar el juego y no he probado nada más. Así que vamos a darle, entra, no quiero entrar, no, no. Perfil de jugador, nuevo personaje, vale, tenemos varios. A ver qué caras hay por aquí. Pues no sé, vamos a coger este mismo. Este, no puedo cambiarle de alguna forma el aspecto. Quedar perfil, nombre. Venga, voy a poner Ross. Confirmar. Presentando Soundpatch Grande, legendario fracolari americano. Bienvenido a Trainsim World. Ya lo he dicho yo. Estamos encantados en poder ofrecerle el puesto maquinista principal en nuestra subdivisión de Keystone. Su solicitud era excelente y estamos muy ilusionados por todo lo que podrá aportar a las operaciones diarias de la terminal de Cumberland. Nos gustaría que comience a trabajar inmediatamente y nosotros le daremos toda la información necesaria en las aulas de Cumberland. Ok, vale, gráficamente no está nada mal. Está bastante bien. Ahora veremos los controles y demás. Sí que he leído que tiene algunos problemas el juego con bugs y demás. Pero bueno, vamos a probarlo. Quiero manejar el tren, coño. Quiero estamparme ya contra... Ah, que me muevo por aquí. Hay muchas cosas que no se pueden operar desde la cabina de una locomotora, con lo cual le va a tocar caminar una buena porción de tiempo. Estir las piernas durante unos segundos para calentarlas. Oh my god, oh my god, estoy haciendo ejercicio. Oh my god, oh my god. Ahora para atrás, izquierda, derecha. Objetivo cumplido, ok. Yo quiero manejar ya el puto tren, loco. Con esto hemos completado la parte física de su formación. Diríjase hacia la locomotora y suba a bordo. ¿Cuál, esta? Sube a bordo. Uy, subí ahí como un robot, tío. ¡Hola! No sabía que tenía un compañero, loco. Abre la puerta de la cabina y pasa a su interior. Uy, se abre, qué bonito. Hola, ¿qué tal? ¿Tú es lo que me está hablando o qué? Y... Ah, me tengo que poner aquí. Objetivo cumplido. Para tomar el control de ese asiento del maquinista, acérquese a él y siéntese. Porque hay tres asientos ahí. ¡Nos sentamos, loco! Madre mía, esto que me parece que es demasiado simulación. Mucha palanga. Cuando se encuentra sentado en el asiento del maquinista de una locomotora, la pantalla que visualiza la información necesaria para la conducción HUD aparecerá en la esquina de abajo a la derecha. Esta pantalla UHD muestra información importante sobre el estado de la locomotora para ayudarle mientras conduce. La seguridad tiene siempre la máxima prioridad en el ferrocarril, por lo tanto, para empezar, debemos advertir a quien esté en los alrededores que esta locomotora está operativa. Mueve el interruptor de los focos del testero a la posición de gran intensidad bright. ¿Y cuáles, tío? Ponía creo que la H, ¿no? Ah, es esa de abajo. Dispone de tres controles principales para operar con esta locomotora. El inversor, los frenos y regulador. El inversor determina la dirección en la que va a moverse. Muevelo hacia la posición de adelante. Ponía esto en cuatro. Madre mía, esto es muy chungo, ¿no? Objetivo cumplido. ¿Ok? A la izquierda se encuentra el freno automático. Este dispositivo aplica los frenos a lo largo de todo el tren. Muevelo a la posición de aflojado. ¿Será este? Ah, no, este. ¡Lul! ¡Cuánta palanca! Objetivo cumplido. ¿Nos muevemos? No. ¡Lul! Lo estoy flipando. Estamos a punto de comenzar a movernos. O sea que, para alertarle a quien pueda estar cerca, haga dos pitidos con la bocina. Recuerde, la seguridad es lo primero. La bocina. ¿Qué es la bocina? Ah, esto. Yo he cumplido. Vale, ¿ahora? Ahora, dele algo de potencia, pero no demasiada. Demasiada potencia, demasiado pronto puede causar daños tanto la locomotora como los vagones. Siempre inicia la marcha lentamente. Aumente la potencia subiendo el regulador. Una muesca. Una muesca. Ahí estamos. Lo tengo cumplido. Venga, güey. Nos estamos moviendo. Mi primerito día en el trabajo nuevo de trenero. Trenero, ¿sabes? Madre mía. Millos por hora. Ok. ¿Y cómo se frena aquí? ¿Qué es esto? Se está moviendo. Buen trabajo. Para mantener una velocidad constante, retorne en la palanca del regulador a la posición. Ralentí. Objetivo cumplido. Esto para constante, vale. Mientras conduce, quizá desee poder ver el tren desde el exterior. Puede hacerlo cambiando cualquiera de las muchas cámaras externas. Tres. Ah. A ver si podemos ver el accidente mejor. Juego un poco con la cámara, moviéndolas alrededor mientras el tren circula. Vamos en tren y vamos a morir. Con esto concluye la formación básica del maquinista para esta locomotora. O sea que vamos a detenerla. Mueve el freno de independiente hacia la posición de reducción inicial. Al igual que cuando aplique tracción, demasiada presión del freno aplicada muy rápidamente puede actuar en detrimento del tren y su carga. Ok, macho. What the fuck? Esto es simulación total. Vamos a ir frenando. ¿Estamos frenando o no? Sí, vamos frenando. Dos millas por hora, una milla por hora y se detuvo. Objetivo cumplido. Vale. Sumulación de la misión. Secación de introducción. Subimos de level. ¿El level habrá algo para nosotros para cambiar, para mejorar el personaje o algo? Eso lo veremos luego. ¿Hacia dónde ahora? Siguiente tutorial. ¿Vamos a otro tutorial? Madre mía, vale. Maniobras en la clasificación. Ok. Así que quiere aprender cómo hacer maniobras en una clasificación. Bien, vamos a hacerlo. No sé, no se lo ponía. Antes de que un tren pueda comenzar a moverse, los agentes deben agrupar los vagones para formar el tren. Una meticulosa planificación se lleva a cabo para asegurarse de que cada vagón vaya a la vía apropiada para formar los trenes. Correctamente. A este proceso se le denomina maniobras. Ok. Sí, claro. Eso sí que es para cambiar la vía por donde van, la dirección y demás. Eso lo sé. ¿Estoy aquí? Sube la puerta de la locomotora. Voy. Está el colega ahí. ¿Qué pasa, colega? ¿Cuánto tiempo? No ha pasado ni medio minuto, loco. Cierra la puerta, hostia. Ahí. No, cierra. Ahí. Vamos a sentarnos. Disponga la locomotora para la marcha y muevese hacia adelante en dirección a los vagones que tenemos enfrente. Tome eso con calma. De todos modos, 5 millas por hora será suficiente. Coloca el inversor. Hacia adelante. Ahí. Esto lo eliminamos. Aflojado. Ahí. Ralentí. Y ahora movemos. ¡Wee! Más o menos me acuerdo. Soy que con su vida con los vagones de ahí delante. Los acoplas se actuarán manualmente. Suavemente. Tengo que frenar un poco, ¿no? Ahí estamos. Aflojamos. Eso es. Lo he entendido. Una vez haya... ¡Eh! No me da tiempo a leerlo todo. Ahora retorcea toda la composición liberando los cambios de agujas de la vía. Invierta el tren. O sea, tengo que ir al revés. Eh... Vale. Esto... Ah, nos estamos moviendo. Vale. Invierta el tren en el cambio de vías. Ok. Ok. Salgo bien del intercambio. Vaya frenando. Frena, frena. ¿Dónde está la velocidad? Sí, acá abajo a la derecha. Vale. Frena. Ahí. Objetivo cumplido. Para colocar estos vagones juntos a los otros en la vía adyacente, un cambio de agujas de la vía debe moverse. Baje del locomotor y dijese hacer el cambio. No, joder. ¿Tengo que hacerlo yo? Pues hacelo tú, eh. Que estás ahí sin hacer narro. Mierda. Piripi, piripi. Asiento es maquinista. Ya voy ya. Hostia, igual le he frenado un poco a tomar por culo. Madre mía, loco. A ver. Pongo la palanca de modo que los reyes se alineen. Sí, ya está, loco. Ahora vuelvo. Excelente. Está todo dispuesto. Suba de nuevo a borde. Empuje los vagones por la vía hasta acoplarlos a los otros que ya están allí. Tú te puedes mover para hacer algo, eh. ¿Esto lo puedo dejar abierto o qué? Sí. Conversión hacia adelante. Adelante, venga. El 1, loco. Y esto para atrás. Afloado. Voy a poner al 2. Al 2, así nos muevo un poquito más rápido. Baja un poco. Vale, vale, vale. Tranqui, tranqui, tranqui. Es que no veo nada, tío. Ahí va. Conecte el tren de vagones de mercancías adicionales. Es lo que estoy haciendo. Pero es que no veo nada, tío. Ah, claro. Espérate. Ahora. Ahí estamos. Conectado. Frena. Frenao. Ahora, para desculpar la locomotora de los vagones, baje de nuevo a la vía y déjase hacia el primer vagón de mercancías. ¿Esto está todo parado ya? Vale. Venga. Primero de todo, frenar el vagón de mercancías moviendo la rueda de freno manual. Ah, puedo subir y todo. Baja. Ahí estamos. ¿Eh? Tiene la manera de corte para desculpar la locomotora de los vagones. Objetivo cumplido. Ah, es aquí. LOL. Vale. Y eso es lo que hay. Este proceso se va repitiendo hasta que todos los vagones literalmente están formados de la misma vía. Para terminar, suba de nuevo al locomotor y muévala al extremo de la vía de modo que esté disponible para formar más cortes de vagones. Entonces, madre mía, chaval. Vale, imagino que nos tenemos que ir para atrás. Esto hay que quitarlo. ¡Prenad, loco! Vale. Ahí estamos. Vale, hemos llegado a nivel 2. ¿Esto por qué está aquí, tío? Los FPS y todo esto, tío. Siguiente tutorial. No hay... ¿Dónde están las misiones y todo eso? Bueno, imagino que hasta que no haga todas las misiones, todos los tutoriales, no voy a conseguir nada. Placa giratoria de locomotoras. LOL. Vamos a ver cómo se maneja la placa giratoria. Les será útil para trabajar con Gumberland Yard. Hay dos componentes importantes. La placa que debe estar segura en el sitio antes de usarla y la cabina de control, de donde se maneja la placa. ¡Yo quiero manejar un tren! Toma asiento dentro de la cabina de control y comenzamos. A la izquierda dispone de un monitor para ver la acción desde fuera. En el centro está el control de rotación. Y a la derecha se encuentra el control para fijar la placa en su sitio. Claro, tenemos nuestro locomotor allí. Tenemos que hacer... Vale. Vamos a activar el panel conectado en el monitor y quitando el seguro de la placa. Ahora queremos rotar la placa para que apunte hacia la locomotora para que se encuentre cerca de la misma. Haz clic sobre el control de rotación y arrastrelo para mover la placa en la dirección necesaria. Suelta el control de rotación cuando la vía en la que se detiene se acerca a la parte izquierda del monitor. Vale, tenemos que ver el tren por ahí, imagino. ¡Oh, no! ¡Nos hemos pasado! Vale, ahí está. Objetivo cumplido. ¡Hoy ya! Antes de dirigirnos hacia la locomotora, asegúrese de fijar la placa. Pues, hostia, ¿verdad? Sí, sí, ya está bloqueado, loco. Estás aquí. Tú siempre sin hacer nada eso, mierda. Objetivo cumplido, venga. Adelante. Cuando conduzca hacia la placa giratoria, hágalo muy lentamente para no pararse. Moverse lentamente también significa que no va a necesitar demasiado freno para detenerse. Hay que pararla aquí, ¿en serio? Objetivo cumplido, ok. Ahora hay que moverlo para otra dirección, ¿puede ser? ¡Oh, my God! Vale, ahora hay que... ¿en qué posición hay que ponerlo? Con la locomotora dispuesta para ser invertida, activa el monitor y quita el seguro de la placa, ¿vale? Vale, he quitado. Y a dónde lo movemos. Es a la izquierda, ¿no? Imagino. Sí. Que no sé exactamente cuál es. Creo que es esta, justo. Cerramos, bloqueamos y nos piramos. Bloqueé la placa en el lugar deseado antes de salir de la cabina. Suba de nuevo a la locomotora y llévela hasta el marcador designado, venga. ¡Va para arriba! ¡Pasa, loco! ¿Tú quedas aquí ya también a dormir o qué? Joder. ¡Ojetivo cumplido! ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! ¡Oh, yeah! Repostaje de una locomotora. ¡Lul! ¿En serio? El repostaje es una tarea muy importante para que la locomotora siga funcionando. O sea, que vamos a ver cómo se hace. ¡Lul! Sí que tiene cosas en este juego, madre mía. Vale, a ver, seguramente será con esto. Un puesto de repostaje consta de dos componentes. La manguera que se conecta a la locomotora y el control que activa la bomba. Una locomotora se encuentra detenida en el lugar adecuado. Acércase a ella y quita el tapón después de combustible. Será este, seguro. ¡Ale, cómo mola eso! Fue el monitor 1400. ¡Uuuh! Esto me mola. No, métela. ¡No, no, no! Regresa el surtidor y active la bomba de repostaje. Metido cumplido. Se va llenando. Y cómo sé cuando... El sistema se detiene automáticamente cuando el puesto esté lleno. Puede ver el reloj de repostaje observando el indicador que se encuentra a la lateral del puesto de combustible. Sí, ya lo estoy viendo. 1500. Y si se con la manguera, ¿qué pasa? Ah, sí, pues. No, hombre, no. Para la derecha. Ahí. Y pongo el taponcillo. Ya está. Joder. Está a mí ya no me ha gustado mucho. Es lo mejor. Cargando carbón. ¡Lul! La carga de carbón es algo que sucede a menudo en Sandpatch Grade. O sea que será mejor si le echamos un vistazo para ver cómo se hace. Para que se active la operación de carga del tren, se debe ir moviendo una velocidad constante y sin exceder el límite de velocidad. Con el fin de poder mover el tren muy lentamente, este locomotor está equipado con un control de velocidad. Este se encuentra en la pantalla de funciones integradas IFD. Ah, vale. Control ratón. Vale, lo tengo. Ahí estamos. Vale. Le da el 6. Control de baja velocidad. Conectado. Slow speed. El 6. Estamos listos para asisternos debajo del cargador de carbón que tenemos delante, así que vaya moviendo el tren. Ya que hemos programado el control de velocidad lenta. No importa en qué muesca coloque el regulador. La locomotora solo se moverá a la velocidad establecida. ¡Uy! ¿Qué coño es todo esto? Vale. Adelante. Y esto hay que quitarlo. Ahí estamos. Imagino que la carga de sol irá a 2 millas por hora, puede ser. La hostia. Cuando el tren se encuentre en el rango de acción de carguero, este se activará y aparecerá un aviso. Vale. El proceso de carga de los vagones es completamente automático. A medida que cada tolva pasa por debajo de la rampa, el carguero dispensará carbón hasta que el vagón esté lleno. Vamos a verlo. Esta labor continúa hasta que todas las tolvas se estén cargadas. Con el tren en contra de ser matomático, puede ver el proceso de carga desde una cámara externa. Dame carbón. Yo quiero carbóncillo. Cargue carbón a 5 tolvas. Venga. Empieza a caer. Empieza a caer. Hostia. Pues sigue, cae, sí. Ve cómo se llena. Madre mía. 88, 90, 93. 90, 97. Objetivo cumplido. Ok. Para detener el tren, mueva la palanca de regalos de posición de rente y idle. Y en la pantalla de funciones integradas, pulse el control de velocidad lenta desconectado. Ahora tenga el tren. Vale, tenemos que venir aquí. Quitar esto. Desconectado. Desconectado. Caer los balones restantes que tenga el tren. Yo quiero detenerlo. Objetivo cumplido. Vale. Terminado, loco. Vale, ahora ya no pone tutoriales. Ya el siguiente escenario. Ok. Vale, pero creo que voy a dejar lo que es el capítulo este por aquí. Vale, este primer capítulo ha sido más o menos todo el tutorial para aprender cositas. Y el siguiente ya parece que nos van a dar alguna misión ya con algún trabajito y demás. Y parece que lo que es el mapa es bastante grande o eso he visto. Vale, fijaros aquí. Hay muchas paraditas y tal. Y luego servicios, escenarios, tutoriales. Echando una mano. ¿Veis? Aquí hay varias misiones que es echando una mano. Librar el corte completamente repostado. Cumple el archangue. Hielo y nieve dando potencia a América. Dando potencia a América 2. Lol. Imagino que habrá más. No estoy seguro. Y luego servicios. Esto no sé lo que es. Esto son manejar todas las locomotoras y tal. Pero bueno, voy a dejar lo que es este vídeo por aquí, ¿vale? Según te voy a sacar otro vídeo para ver cómo son los escenarios y tal. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha sido así, dale un buen ligazo. Comentad qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.